Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para el Domingo de Resurrección. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, celebramos este día de alegría y regocijo, al disfrutar de la profundidad de tu amor revelado en una tumba vacía. Que nosotros, como los discípulos, nos apresuremos para compartir las noticias de la Resurrección con todo aquel que nos encontremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dios amoroso, celebramos la vida y el amor que proclamas y compartes con nosotros. Concédenos la alegría de tu resurrección en nuestros corazones, mientras nos esforzamos por compartir esta alegría con los demás, así como María, Simón Pedro y el discípulo amado. Que corramos a difundir las buenas nuevas de la vida y del amor que nos compartes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si llegaste hasta esta parte del video, te quiero agradecer de corazón que te unas a nuestras intenciones. Deseo que tengas un bonito día. Recuerda difundir la palabra de nuestro Señor y María es un grandísimo favor si puedes compartir estos videos con tus seres amados. Que nuestro Señor cuide tus pasos. Amén.